¡Qué loco peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, chavales, nos hemos despertado, aparte de con lo que nos van a poner esta misma noche, que estos anuncios que literalmente tenemos aquí, deberíamos de haberlos tenido ayer, especialmente este y el del nuevo evento, pero también nos hemos despertado con los detalles del Super Eza de Broly STR. Así que vamos a darle un poquito de caña, vamos a sequear absolutamente todo lo que hace, los stats, y de Potential, y todo este rollo, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, chavales. Vamos al lío, porque tenemos por aquí, obviamente, la info oficial, tenemos ya toda la vaina también traducida, ¿vale? Podemos hacer la comparación de las cosas que hacía antes y las que hace ahora. Insisto, lo que vamos a chequear es algo oficial, la posteada ya Dokkan Oficial. Seguimos sin tener ningún tipo de publicación en la versión global, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, porque literalmente, literalmente, en el primer Dokkan Now que tuvimos, dijeron publicaremos los detalles en nuestras redes sociales, en plural. Bueno, pues no, parece ser que es la red social, ¿vale? Solo y únicamente lo comentan aquí, ¿vale? Tenemos aquí la traducción de Minato, ¿vale? Así que podemos pegar aquí una retuiteada y tal, y vamos a compararlo con el anterior, ¿vale? No puede cambiar el efecto del superataque, no puede cambiar, ¿vale? Por lo tanto, eso es bastante importante de tenerlo en cuenta. A ver cómo lo podemos hacer para que se vea un poquito mejor y que no se vea así full petado, ¿vale? Si podemos ponerlo así, o lo ponemos así, ¿vale? Es lo que hay. Gente, sí, al menos, lo podemos leer de primeras sin necesidad de estar cambiando de pantalla, ni nada por el estilo. Y más dos, ataque y defensa más 200, ¿vale? Como veis el personaje era ataque y defensa más 80 cuando atacaba, ya está, fin. Y más dos, ataque y defensa más 200, una adicional de ataque y defensa más 150 cuando ataca. Esto está muy bien porque si te lo sellan, si lo que sea, no puedes tirar el superataque, el personaje va a literalmente darse este ataque y defensa más 150. Una adicional de ataque y defensa más 30%. Esto es máximo de 150. Reduce el damage un 10%. Esto es máximo de 50 por cada superataque que haga, ¿vale? Por cada superataque que haga, que eso está, insisto, bastante, bastante bien. Dama Reduction de un 50, ataque y defensa más 150, va a acabar en unos stats altos, ¿vale? Cambia aleatoriamente las esferas de un cierto tipo, siempre y cuando tengamos un Planetary Destruction o un Pure Saiyan atacando en el mismo turno. Esto está god, esto está chetao. Esto está muy, 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 muy bien, ¿vale? Esto está muy bien porque si había algo que faltaba en el equipo de Broly, que faltaba algo pero no lo necesitaba, era un cambio a esferas. Pues aquí lo tenemos, chavales, literalmente. Aquí lo tenemos. Luego, Ki más uno, este cambio a esferas, obviamente, lo que nos hace es que el Broly nuevo, el Broly Int, literalmente pueda curarnos todavía aún más y en el caso de querer darle las rainbows solamente a este personaje que las va a necesitar, pues obviamente, chavales, nos va a venir de absoluto lujo. Ki más uno, ataque más 10% para los superclass aliados, ¿vale? Ki más uno, ataque y defensa más 20%, perdón. Ataque y defensa más 20% para los extremeclass aliados por cada esfera rainbow obtenida, ¿vale? El support, pues esto es para que pilles un par de orbes y tengas un support muy bueno, la verdad. Se hace tirar un crítico más 50% y tiene un adicional superataque por cada dos esferas rainbow que pilles, ¿vale? Esto está bien, ¿vale? Esto está muy, muy, muy bien porque al final lo que vas a estar pillando es dos esferas rainbow, ¿vale? Dos esferas rainbow como mucho vas a estar pillando, como mucho tres. Pillar cuatro ya sería algo raro, pero pues se puede llegar a pillar y tener el crítico garantizado y dos superataques. Por lo tanto, chavales, el personaje como tal va a estar muy, 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 muy bien, ¿vale? Vamos a tener al personaje bastante, bastante chetado. Vamos al hidden potential, chavales, porque yo tengo que cambiar cositas, ¿vale? Tengo que cambiar cositas, ¿vale? Eh, cositas que tengo que cambiar por aquí. Yo lo tengo full crítico porque era el personaje como se tenía que llevar en su día, ¿vale? Pues ahora lo vamos a tener que cambiar. Incluso creo que voy a tener que cambiar la copia esquivar que le puse crítico y esquivar. Pues mirad, chavales, lo tenemos con 17 crítico y esto va a tener que cambiar, ¿vale? Tengo una copia que salió, eh, que salió por ahí bastante, bastante random. Es este el que quiero cambiar, este es el que voy a tener que cambiar más. Tenemos la campaña de una piedra, un cambio del hidden potential, ¿vale? Así que también hay que aprovechar eso, ¿vale, gente? Eso es algo que entiendo que a mucha gente no le hace ni puta gracia, pero hay que hacerlo, gente. Hay que hacerlo. Yo personalmente, chavales, meterle crítico va a ser una absoluta tontería, la verdad. Meterle crítico a este personaje. Obviamente el cambio a esferas te puede venir mal, ¿eh? En plan, una cosa es que el cambio a esferas tal, pero es que puede venir muy, 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 muy mal el cambio a esferas y en algún momento pues literalmente no hacer nada, ¿no? Pero meterle crítico a este personaje de verdad es que no sirve para nada. En plan, 50% por dos esferas rainbow. ¿Yo qué queréis que os diga, gente? Yo lo voy a dejar full adicional, que es como se cheta el personaje, para así poderlo tener lo más chetao posible. Obviamente creo que el esquivar se lo voy a chetar con todo el tema este de las skill orbs y demás, ¿vale? Personalmente lo voy a dejar así. Creo que este va a estar bastante, bastante fino, ¿vale? En plan, este va a ser, por así decirlo, mi main, entre comillas. Pero luego también tengo por ahí la copia esquivar, que vamos a tener que gastar también skill orbs, o sea, skill orbs. Vamos a tener que gastar piedras, porque vuelvo a insistir, gente. Este man lo tengo ready, 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 ready para literalmente ponernos full chetaos con el personaje, ¿vale? 15 de esquivar, todo full, ¿vale? O sea, es como lo vamos a tener. Yo creo que tanto esta build como la que os acabo de enseñar, como esta de 15, 15, 5 y 6, o 6, 5 y 15, creo que es el way to go. Creo que es literalmente lo que mejor le sienta al personaje. Vuelvo a insistir que tenemos aquí esto, ¿vale? Chance de crítico más 50% por dos esferas rainbow obtenidas, ¿vale? Pensad, gente, que este personaje, ¿vale? Este personaje va a ir literalmente en este equipo, ¿ok? Y literalmente, bueno, como mucho vamos a quitar a este, ¿vale? Le ponemos al turles. Y literalmente, lo que va a pasar aquí, gente, es que este man no necesita orbes. Este man no necesita orbes. Este man no necesita orbes. Este man, pues sí, puede pillar orbes en el caso de que quieras curarte a saco. O sea, que literalmente no hay mucha cosa, ¿vale? En plan de eso. Este personaje se va a llevar el protagonismo al 100%, ¿vale? Este personaje va a ser el man que va a estar full loco con las orbes que vayamos pillando y demás. O sea, que está muy, muy bien, la verdad. O personalmente yo encuentro que esto está bastante, bastante bien. Ahora vamos a chequear un poquito los cálculos, ¿vale, gente? Tenemos por aquí los cálculos del Pana Luke, que nos pone aquí los cálculos de ataque y de defensa. Bien explicaditos, bien fácil de ver. Para que veáis un poquitín los personajes, ¿vale? Turno 1, tenemos el support del Broly Tech, ¿vale? El support del Broly Tech, para que os hagáis una idea, es de ataque y defensa más 60% para los aliados de clase extrema por un turno, ¿vale? O sea, está bien, ¿vale? El primer super, bueno, y pillando dos esferas Rainbow, ¿vale? Eso ya sería, pillando las dos esferas Rainbow, gente, sería 50% de crítico. Y creo que este man también daba un 50% de crítico. Ah, no, pero tiene que estar el segundo, así que no lo da. Primer super ataque, 13 millones. El personaje vuelve a insistir, gente, esto no cambia. O sea, que hace un Races Attack durante 3 turnos. Es decir, que se stackea, por así decirlo, el daño. Pillando dos esferas Rainbow, tenemos 3 super ataques. O sea, tenemos 2 super ataques garantizados, más el Hidden Potential. De 13 millones pasamos a 16. De 16 pasamos a 19, ¿vale? Y la defensa, pues es... 2... 256.000 antes de atacar. 700, así 800 y 871, ¿ok? Tenemos la pasiva de esta, ataque y defensa, más 30. Tenemos que tirar 5 super ataques. Y Dama Reduction, más 10, hasta un máximo de 50, ¿vale? O sea, que aquí no estamos full chetados. Luego, aquí tenemos otra cosita, chavales. Turno 3, llevamos 2 stacks, ¿vale? Aquí en verdad tenemos 3, pero bueno. Son 2 stacks extra. Hemos solamente hecho 2 de 5 super ataques, ¿vale? Son diferentes cálculos, no son consecutivos, por así decirlo. 4 rainbows, ¿vale? Y el support del Broly Int, más el dominio, ¿vale? Estaríamos hablando de 19 millones, 22, 25, 29. Pillando, insisto, toda la barbaridad de Orbe Rainbow y demás. Y luego la defensa estaríamos hablando de 1 millón, 1 millón 90.000 y 1 millón 179.000. Con 50% ya de Damage Reduction, ¿ok? Está muy bien. Luego, turno 5, 4 stackeos, full buildeado el personaje, 3 esferas rainbow, el support del Broly, más Berserker, ¿vale? Estaríamos en 26, 27 y 29 millones. Y la defensa pues sería de 610.000 y 976.000, ¿vale? Como veis, la defensa aquí varía por el tema del field, ¿vale? Pero aquí la máxima defensa es casi 1 millón con Damage Reduction de un 50%. Tampoco es que sea una barbaridad la defensa, ¿vale? Pero está bastante, bastante bien. O sea, está muy, muy, muy bien. Muy, 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 muy bien, la verdad. Lo han dejado bastante, bastante, bastante fino a este man. Así que, sin más, chavales. Aquí tenéis un poquito, un resumen del personaje. Lo que vamos a poder ver esta noche cuando esperemos al Data Download, el Hidden Potential y demás. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de dejar un pedazo de like. Nos vemos en la siguiente. Chao.